www.sorbitrofarm.com 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 Entra Matías, sacate No, mirá el capó ¿Y el chabón? Correte Julio Vámonos para allá Chocó a un dragón, me ven de la parte de este lado La tenía rota, boludo Chocó a un dragón y el otro se piró, boludo ¿No escuchaste que hizo pum, pum? Dos golpes Guardala, Martín, guardala la cámara, boludo Viene una policía que rompe los huevos Nos la va a sacar a cámara, pensando que tenemos el choque, boludo